No es tanto No es tanto impresionar a Dios por lo que haces o piensas No es tanto impresionar a Dios por tus acciones o demás Si a Cristo lo motivan corazones dispuestos A darle la gloria y su nombre a adorar No es tanto porque cantes o ministres una noche O por calentar tus manos allá No busques protocolos para eventos en la sociedad Para ser el primero y tu gloria al alcanzar Y es que yo nací, yo nací para adorar tu nombre Y es que yo nací, yo nací para exaltar al Salvador Y es que yo nací, yo nací para adorar tu nombre Y es que yo nací, yo nací para adorar tu nombre Y es que yo nací, yo nací para adorar tu nombre Tú me escondiste Señor Para adorarte desde el vientre de mi madre No es tanto impresionar a Dios por lo que haces o piensas No es tanto impresionar a Dios por tus acciones o demás Si a Cristo lo motivan corazones dispuestos A darle la gloria y su nombre a adorar Y es que yo nací, yo nací para adorar tu nombre Y es que yo nací, yo nací para exaltar al Salvador Y es que yo nací, yo nací para adorar tu nombre Y es que yo nací, yo nací, yo nací para adorar tu nombre Y es que yo nací, yo nací para exaltar al Salvador Y es que yo nací, yo nací para adorar tu nombre Tú me escondiste Señor Para adorarte desde el vientre de mi madre Yo nací Para adorarte